La siguiente película es falsa, pero sería buenísima si fuera real. ¿Y la People? Oye, Chino. Sí, señor. ¿No se queda otro rato en la gesta? No, señor. ¿Y usted dónde es? De China. ¿Y qué es por acá? Me vine porque por allá hay mucho telemoto. ¡Oye, se vino chingaza! ¿Y qué es el eso? ¡Un terremoto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que nos van a llevar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¿Se quiere salvar o no? A ver. ¡A mi victoria! ¡Vamos! Hay algo que no entiendo. ¿En qué parte de toda esta historia entra usted? ¿Que dónde entro? Si mi familia se fue y me dejó tirada en la sala. Ni Rose, la del Titanic, era tan perra.